Y ahora el diablo El diablo ya prepara la función Todos están esperando, todos quieren algo más Stift raus, drück mal oder was? Stift raus, drück en Terror! Da war ne etzgenalte Frage Oh my god Perdición Y no, no perdonaré No me hará caer Que la envidia se asume Romperé el cristal Y comprenderás Que su voz no está tan lento Y ahora el diablo de este rosa Mientras tanto en cada habitación El mundo contempla tu ilusión Medicando tus reflejos Para poder escapar De su miserable realidad Esperando a que cometas un error Un error Serás el bufón de toda una nación Y no, no perdonaré No me hará caer Que la envidia se asume No me hará caer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me hará caer, que la brilla sea su ley. Rompe ya el cristal y comprenderás que su voz está al veneno. No me hará caer, que la brilla sea su ley. No me hará caer, que la brilla sea su ley. No me hará caer, que la brilla sea su ley. No me hará caer, que la brilla sea su ley. No me hará caer, que la brilla sea su ley. No me hará caer, que la brilla sea su ley. Solo tu imagen nos hace temblar. No me hará caer, que la brilla sea su ley. Tu calor calma su soledad. No me hará caer, que la brilla sea su ley. Suena el teléfono, te veo a los tres. Vale, estoy libre, aquí te esperaré. Vuelta a empezar, que será ahora, no puedo más. Son tantos días aguantando esta ansiedad. Sin saber que más podas soportar. Quieres poder respirar. Como juguete en un cajón. Quieres me atrever la ocasión. Otra ronda que jugar. Otra oportunidad. La cap, la cap. Solo tu imagen nos hace temblar. La cap, la cap. Tu calor calma su soledad. La cap, la cap. Tanto de sed al mundo final. La cap, la cap. Sabes que no te arrepentirás. Estaremos en este momento donde está el défono verdadero. Estaremos en nuestra luna para mucho más. Vicias que no te arrepentirás детales. Quieres conocer. Eres en otro lado participer. En nuestro ángel. El ángel. Estaremos en diferentes momentos. Centro. Aún en cuanto más hasta 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 350. Te vence la soledad Más al venta Que para los demás Tú no existirás Solo tu mano que nos ha de temblar Tu calor calma su soledad Tanto que se va y un punto final Sabes que no te arrepentirás Es el momento de posar Te va a gustar Mucho tiempo sin saber lo que es ganar Tanto que se va y un punto final Llegué hasta aquí Para empezar de nuevo y aún así No parecerme a ti Traté de cambiar Veo tantos golpes Los voy a encontrar Que todo sigue igual Que me las cartas Olvide los nombres No tengo nada que perder No mañana 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 No estaré Mañana 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 No estaré No estaré lo que todos nos dicen que está bien No sé vivir así Hablé sin pensar Dije tantas cosas que olvidar ¿Y qué le importa ya? Cierre los ojos